¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa, porque desde lejos no importa. Mi nombre es Maxi Goldenberg, arroba Golden Maxi. En las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Esto es desde lejos un podcast que, mira, se hace así, como se va creando al momento de hacerlo, ¿no? Es como que empieza de una manera, sigue de otra, ustedes están en un lado, yo estoy en otro. Aquí en Los Ángeles, California, este jueves, ¿qué día es? Jueves 5, mira, jueves 5 de octubre de 2023. Casi me ahogo caminando, soy un pelotudo. Bueno, creo que me están llamando a mí, así que va a ser una introducción muy corta. Vamos a hacer al revés. Pero eso es un jueves distinto. Cuando vuelva a grabar, voy a estar en un ambiente controlado. Pero me dieron ganas de empezar el episodio así. Caminando por acá, haciendo la cola. Me están haciendo señas que tengo que ir a hacer el trámite, voy a perder el turno. Pero por ustedes, no, 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 tampoco la boludez. Vamos a escuchar la canción de hoy tempranito, de toque, y después le damos derecho. ¿Les parece? Bueno, chicos, ¿no les parece? Entonces anda y escucha, no sé, ¿qué podcast escucha hoy? Que no sea desde lejos. La puta que lo parió, que vale la pena estar vive. Dale play. No, no, frena, 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 frena la canción. No hay ninguna canción porque lo único que me dijeron es que iba a demorar. Me llamaron con mi numerito, yo me puse contento. Te ponen un numerito, como que dice, pim, pum, venga, vine. Subí las escaleras, que es lo peor que me podés hacer. Y después me dice, va a demorar. Así que me voy a venir acá, fueron un cachito. Me dieron como una especie de radio llamado, donde si pasa algo te avisan. Así que puede ser que en cualquier momento me vuelvan a llamar. Me dijo que está un poco atrasado el señor. El señor está en el cielo. No, mentira. O sí, quizás sí es un ser omnipresente que mira para abajo y dice, la concha de mi madre la que me mandé. Lo que yo pienso siempre con respecto a Dios es, el tipo, ¿no? O la tipa. O el tipe. Dijo, voy a hacer un coso, un mundo, bla, bla, bla. Tiró para acá, tiró para allá. Rayo mortífero. Lo armó. Después se armó el quilombo ese, que ya sabemos. Después se enojó. Lo llamó a Noé. Le dijo, mirá, agarrá todo porque voy a hacer mierda. Blúmbate. Hizo mierda todo. Inundó, mató a un montón de gente. Toda la humanidad muerta, menos Noé. La esposa para animalitos. Y después, ¿y después qué? Dijo, ya está. Después vino lo peor. Y no hizo nada. No tiró un rayo, no sé. ¿No? Qué raro este Dios. Es medio raro. Es como que, me parece como que Dios hizo todo el principio de la humanidad y después se rompió los huevos y ya está, ¿no? Dijo, tiró la toalla. Dijo, a la mierda, me voy a otro mundo. Por eso creo que no hay Dios, ¿entendés? Dios para mí hizo lo que tenía que hacer. Armó esto, armó lo otro, se hizo la luz. Noé, creo que lo de Noé fue lo último grande que hizo. Y después dijo, más, sí, a la mierda, inundo todo, me voy a otra cosa y se armó otra tierra con otra imagen y semejanza y toda la bola, ¿no? Porque después nos pintó más. No hizo más nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Qué raro, ¿no? Tantos miles de años. Bueno, quizás para él, para Dios, todo esto. Es como un segundo en hora de Dios, ¿no? En tiempo Dios, Dios. Esto es nada. Entonces, capaz que ahora vuelve y hace mierda todo otra vez y para él fue un abrir y cerrar de ojos porque después de todo es Dios. Ahora, nosotros acá estamos como esperando. Dale Dios, boludo. Por una pelotudez inundaste el planeta, mataste a todos. No sé, es polemiquísimo. Para mí que hicimos el chabón. Es como que, calmate, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, chicos. A la mierda, el solete que me pegue. Bueno, amigos. Qué jueves. Les dije que iba a tener un jueves. Yo me lo voy a tomar bien, voy a ponerle buena onda. Voy a tratar de forzarme. Vamos a ver qué pasa. Es un experimento. Si funciona, es un 10. Si no, bueno, después le cuento. Porque viste cómo es esta, ¿no? Prueba y error. La vida misma. Ahora sí. Vamos a escuchar la canción. No, frena, frena, frena. ¿Sabes qué frena? ¿Sabes qué frena? La canción no estamos listos. No están en el mood ustedes tampoco para escuchar la canción. Todavía no estamos listos. Ahora, bueno, hubo un salto temporal. Hubo un salto temporal. Porque terminé el trámite y me vine al auto. Ahora estoy yendo a una reunión. Así que por eso se escucha como el ruido de auto. Me molesta mucho. Pero mucho, ¿eh? De 1 a 10 me molesta 9. Quizás es exagerado, lo sé. Pero bueno, me molesta 9. Cuando vos, por ejemplo, acá en Estados Unidos. En Argentina es totalmente distinto. Creo que en México también es distinto. Que le chupo un huevo a los peatones. Acá es como que hay un culto. Bueno, está bien, ¿no? Es por respetar el peatón y la prioridad y toda la bola, ¿no? Pero yo no te pido que me chupe la pija cada vez que te dejo pasar. ¿Entendés? No te pido que yo te dejo pasar cuando no deberías. Y yo me dije, bajar a la ventanilla que te quiero chupar la pija ya mismo. No te lo pido. No digo eso. Pero tirame manito de gracias. Tirame manito de... Uh, gracias, capo. ¿Entendés? Algo, porque me parece un toque, un toque pelotudo el hecho de que si vos cruzas cuando no tenés que cruzar. Yo freno sin tocar bocina ni nada. Y freno con la distancia necesaria para que veas que te podía atropellar y morir en el instante. Y no me tirá manito de... Uh, gracias, perdón. No sé, manito. Yo tiro manito siempre. Aún cuando me corresponde a mí cruzar. ¿Entendés? O sea, no en un semáforo. Vos estás en una calle. Alguien cruza. ¿Entendés? ¿Entendés? Alguien cruza. Y resulta que cuando cruza, frenando, pudiendo no hacerlo, no me tirá manito. Entonces, ¿dónde nos vamos como sociedad, no? Me molesta, chicos. Me molesta. Es como cuando vos estás por entrar a un lugar y abrís la puerta. O sea, vos venís, ¿no? Venís primero. Abrís la puerta y vos ves por la vista periférica que viene alguien atrás tuyo. No importa, hombre o mujer. No importa. Y le decís, pase, pase. El tipo no te dice gracias. Yo, en esos casos, les tengo que decir, y mi familia lo sabe bien sabido, les hago algún comentario. Gracias, ¿no? Pero, escúchame, mínimo, ¿no? O sea, de nuevo, no te digo que ahí digas, oh my god, te voy a hacer la paja con las tetas. ¡No! Lo que digo es, dale, chabón, chabona, te estoy dejando pasar. Podrías seguir de largo y está todo bien. No estoy rompiendo ninguna etiqueta, ninguna regla de convivés, nada. Vos ves que freno. Mínimo. Oh, gracias. Gracias. No sé, me parece, quizás. Le dije que iba a tener un día bien hoy, un día buena onda, pero me pone nervioso esta cosa. Me pone mal humor. Porque, ¿a dónde vamos como sociedad, chicos? No sé a dónde vamos como sociedad. Lo único que sé es que yo estoy yendo a una reunión, estoy llegando temprano. Más vale, más vale que cuando llegue me estén esperando en un café. Que no va a pasar. Acá no sale el del café, ¿eh? En Argentina, de nuevo, perdón, no sé cómo es en otros países. En Argentina, en general en las reuniones, depende de la reunión, pero en general en las reuniones te tiran un cafecito, ofrecen algo para tomar, agüita, café. Acá ni en pedo. Agua puede ser. Agua puede ser. Hoy hace mucho calor, es muy temprano, ya hace 28 grados, con lo cual probablemente agua te tiren, pero agua metete en el orto. Bueno, tráeme un café con un poco de coffee mate, que lo tomo yo, un gotito de coffee mate, que es dulce, como soy yo, y ahí estoy bien. Ni te digo si me... Qué feo en las reuniones cuando hay facturitas. Pero esa es la reunión, ¿entendés? Vos sentás a la reunión. Te veo un café, perfecto café, y de pronto hay unas medialunas ahí en la mesa. Uf, pero vos tenés que hablar, no podés estar conmigo. ¿Y quién es el primero que manotea? ¿El invitado o el dueño de casa? Porque tampoco podés quedar como un muerto de hambre, yo me tiraría de cabeza. Entro, uy, las medialunas ricas. Tuqui, adentro. Pup, y después, suponete, te comes una medialuna, sigue la reunión, la reunión se extiende, media horita, 40 minutos, ¿te metés otra medialuna o quedás ya como un gordo? Y después, vos comés la medialuna, nadie come, quedás medio para la mierda, ¿no? Si sos el único que comió la medialuna. Es un tema, no sé, mis amigos sociólogos, ¿qué tienen para decir al respecto? ¿Cómo es la mano? ¿Cómo es los psicólogos? ¿Cómo es? ¿Te ponen la medialunas ahí? ¿Esperás que el anfitrión es una trampa? ¿Esperás que el anfitrión manotee primero y después manoteas vos? Epa, no te la tiro porque, no sé, ¿eh? No sé, yo nunca le hice la medialuna. Sí hacía mucho cuando hacía entrevistas de trabajo en una época. Hacía entrar el candidato, yo estaba parado y decía, bueno, sentate. Y dependiendo de cómo se sentaba, en qué silla elegía para sentarse, yo ya tenía como mi mapa de, uuuh, está reuniendo, va a ser una mierda, este pibe sirve, este pibe no sirve. ¿Entendés? Es más, a veces les decía, uuuh, era una prueba la silla que elegías. Vamos a ver cómo reaccionaba. Dijo de puta, era una época muy oscura en mi vida. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, creo que ya estoy, ya estoy. Yo estoy en el mood para escuchar la canción. Creo que ustedes también están en el mood para escuchar esta canción. En este jueves tan lindo. Va, acá se... Tan lindo porque me estoy decidiendo tomármelo lindo. Pero puede irse a la mierda en dos minutos. Quiero ver qué pasa un día que decido tomármelo lindo. Con un montón de problemas que tengo de trabajo y eso. A ver cómo lo resuelvo. Me da mucha intriga qué va a pasar el día de hoy. Mucha intriga. Mañana les voy a contar. Si estás escuchando esto en Spotify, dejame estrellitas. En Apple Podcast lo mismo, dejame estrellitas. Recomendalo, ponés reviews, que a mí me sirve un montón. Y si querés formar parte de la comunidad en serio de Desde Lejos, entra a patreon.com barra goldenmax. Patreon.com barra goldenmax, que vale un dólar. No te cuesta nada. Es un dólar. A mí me ayuda, realmente me ayuda un montón. Porque ustedes no lo crean. Y si no lo creen, igual aporten lo mismo, ¿no? No importa. O sea, yo acá no estoy diciendo crean. Estoy diciendo aporten. Si vos querés creer, es un plus. Que viene incluido en la suscripción. Vamos a escuchar la canción aquí en Desde Lejos. Estoy llegando a mi reunión. ¿Qué hay ahí? ¿Habrá de comidita? No lo creo. Dale. Hace días te quiero decir. Tarde mucho en decidir mi futuro. Es parte de mi vida. Esta noche llega al fin. No soy más un comodín. Recupero la libertad perdida. Entérate con esta canción. No soy más tu segunda opción. Basta de cientos de días. Basta de miles de sueños ahogados Cambio lo que tengo por salud mental Cierro la puerta y me trago la llave Los que me quieren me entienden y saben Que traigo lo puesto y con eso no me da mal Entérate con esta canción No soy más tu segunda opción Entérate con esta canción No soy más tu segunda opción Escúchame más que nunca No soy tu segunda opción Escúchame más que nunca No soy tu segunda opción Esta canción y todas las canciones forman parte de la playlist Como cambió el audio, ¿no? Se escucha más lindo, estamos más tranquiles Esta canción y todas las canciones forman parte de la playlist Canciones del día Porque cada vez que digo tranquiles, así Alguien me escribe Max, no hagas chiste con eso Nos costó muchos años, bla, bla Pero yo estoy haciendo chistes, hago chiste con todo No se pongan sensibles Forman parte de la playlist Canciones del día desde lejos 2023 En Spotify En estas canciones Para los nuevos y nuevas que escuchan el podcast Los nueves Los nueves es el 7, 8, nueves, ¿no? Ahí Pues 7, 8, 9 El plural de 10, ¿cuál es? Te lo dejo para que la pienses ¿Tiene plural el número 10? Uy, mirá Hay muchos jugadores con la casaca número 9 ¿Cómo decís? Hay muchos 9 Muchos jugadores con la casaca número 10 ¿Cómo decís? Hay muchos 10 ¿O sí? ¿Cómo es? Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Cosas que no se las tenés tan claras como pensabas Yo escucho las canciones con ustedes O sea, por ejemplo, en este caso Que hoy es un episodio medio saltimbanqui Lo que hago es Antes del último bloque Escucho la canción Para ustedes es todo de corrido, obviamente Pero yo voy grabando Cuando digo, vamos a escuchar la canción No la escucho Antes de grabar este Esto que estoy haciendo ahora Escucho la canción Y le doy pegado al bloque Porque me da la sensación esta de Me ayuda a mí también a meterme en el mood Desde lejos Les cuento Bueno, la reunión me fue mal Obvio O sea, no Son reuniones que no van ni bien ni mal Son reuniones de primera reunión Es primera cita No coges en la primera cita Salvo que, no sé Pero en general no Entonces, vamos Chalamos Creo que nos gustamos Creo que vamos a segunda cita Y ahí puede ser que Pero no sé Vamos a ver qué pasa No les puedo decir más nada por ahora Me quedé pensando Y a la mañana cuando fui al gimnasio Estaba en el gimnasio, ¿no? Y había una No en el vestuario Sino ahí afuera Donde uno hace gimnasia Y había una chica Con unas tetas tremendas Vamos a hacer las cosas como son Unas tetas muy lindas No de las operadas Parecían normales Parecían naturales Y una calza tremenda Y un culo hermoso No estoy siendo machista Ni machirulo ni nada Pero Y acá viene mi duda Que quiero Acá Dejar acá en el podcast Expresada Y me gustaría escuchar Sus opiniones O leerlas En ArrobaGoldemax Me escriben ahí O por Whatsapp Los que tienen O escuchan esto Y tienen mi número de Whatsapp Me escriben No sé, a veces me escribe gente Que no sé por qué Tienen mi número de Whatsapp Pero bueno, no importa Me pueden escribir Porque digo Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo Que me pasa a mí bastante Aunque parezca que soy un forro Pero bueno Ya lo saben Mucha gente Me dice cosas lindas De mis ojos No es un mérito mío Porque los ojos vinieron así Tus ojos Celestitos No sé qué Varias veces Oh, qué lindos ojos Es la mirada Y no sé cuánto Bueno, jaja Igual no garcho Quédense tranquilos Pero me lo dicen bastante Lo que yo digo al respecto Es lo siguiente ¿Por qué me pueden decir Algo lindo de mis ojos? Y yo Lo acepto O me pueden mirar los ojos Porque a veces me pasa Que veo que Cuando estoy hablando con alguien Yo me doy cuenta Que me miran los ojos Y les llama la atención Tampoco tengo ojos tan lindos Pero bueno Llama la atención O ni siquiera por mi tamaño A veces entro al lugar ¡Epa! Qué grandote! Viste una cosa así Y yo no puedo mirarle El culo O las tetas O la cara A otra persona ¿Por qué? Está mal ¿Por qué está mal? Incluso si le dije Che, qué lindo culo que tenés Cola, bueno, cola ¿Por qué está mal? ¿Por qué? ¿Qué es la parte mala de eso? ¿Por qué si uno va O un hombre? ¿No? O un hombre también Uno mira el culo Uh, qué buen culo que tenés ¿Por qué está mal? ¿Por qué? ¿Por qué hay partes del cuerpo Porque está bien y parte Si no es libidinoso Si no es de pajero Así tipo ¡Qué colito mamita! ¿No? De desubicado De mal gusto ¿Por qué está mal? No sé Fuera de jodas Lo pienso en serio ¿Eh? ¿Por qué? Es más Yo, la chica Estaba haciendo gimnasia Yo estaba haciendo gimnasia Ella estaba muy cerca de mí Y en el reflejo del espejo Se veía O sea, no había forma De no verle el culo A la chica esta Y pensaba eso Si ella me ve Mirándole yo el culo Voy a quedar como un pajero Viejo pajero Que probablemente lo sea Pero voy a mirarlo Como un viejo pajero Voy a quedar mal Ella se puede ofender Me puede decir ¿Entendés? Se arma como tú Una dinámica horrible Que no tiene que ver con nada Porque ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Para pensar Les dejo como esa grajea De pensamientos En serio ¿Cuál es? No entiendo A mí Lo único que me dijeron Bastante Es lo de los ojos Ahora esto me dicen Gordo Que panza Muchos que Por ejemplo Ven mis historias en Instagram Que voy al gimnasio Pueden ver en la vida real Me dicen ¿Pero cómo vas a gimnasio? ¿Todo verdad? Y como le llama la atención Y yo digo Yo pienso igual Yo pienso igual No puedo creerlo ¿No? Que voy al gimnasio Y mirá como estoy Y le digo también Imaginate si no fuera al gimnasio Sería como una bola Un coso redondo Que viene Ahí viene el gordo ¿Dónde lo ves? No, esa pelota Que viene picando ahí ¿No? Sería una cosa así En fin Amigos Amigas Yo no sé cuándo Vas a estar escuchando esto Yo estoy grabando esto Un jueves Este episodio Jueves 5 de octubre En una mañana Que recién el día comienza Acá Para que se den una idea Mi día Le quedan 15 horas de trabajo Más o menos Son en este momento Las 8 y 10 de la mañana Mirá todo lo que pasó Bueno, para mí pasó Un montón de cosas Que tengan un gran día Cuando estés escuchando esto Te deseo que tengas El mejor día que puedas tener Que la pases bien Que te diviertas Que estés con quien quieras estar Aunque sea un ratito Haciendo lo que más te gusta Porque la vida Es demasiado corta Para pasarla mal Cuando la podemos pasar bien Porque todo se acaba Tan rápido Vuela Vuela, vuela El mundo Vuela, la vida Vuela, el tiempo Vuela Entonces Hagámoslo valer ¿No? Me parece que Me parece que es la que va Escribile a ese amigo Esa amiga que hace un montón Que no ves No sé Me parece que Va por ahí Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Uy No me salió la R Arroba Golden Max En las redes sociales Ah, mirá que está acá Mirá que está acá Dale, decilo Arroba Golden Max En las redes sociales Y luego se ponga Y arroba Gmail ¿Qué cosa Gmail? Tomatela Arroba Gmail.com Ahí me podés escribir Nos encontramos mañana No lo sé Yo grabo mañana Esto fue desde lejos Ahora sí Un podcast Un mal necesario Desde lejos ¿Qué cosa? Decilo bien Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Tómalo 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 Gracias.